Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Me alegro mucho de que hayas entrado en este vídeo porque hoy traigo un contenido muy interesante. Vamos a hablar de uno de los personajes más queridos, y puede que, en contraposición a ese amor, más misterioso es The One Piece, un Yonko, Shanks, del que por cierto todavía no conocemos ni el apellido. Sospechoso, ¿no? Ya tengo un vídeo con todas las apariciones de Shanks, en el que comento todas sus actuaciones en la serie, que son más de las que creemos, la verdad. Pero este vídeo estará totalmente enfocado, y quiero que quede claro el tema del mismo, en analizar el comportamiento del personaje, y tratar de discernir sus verdaderas intenciones, las razones de su comportamiento y de sus acciones. Y de una vez por todas, poner en una balanza esto para saber si tira más a ser bueno o ser malo. Esto puede llegar a ser muy subjetivo, y puede parecer hasta absurdo pensar que el personaje que en el primer capítulo del manga salvó al protagonista cuando este era un niño, perdiendo incluso su brazo, pueda llegar a ser malvado o un villano. Pero cuando el río suena, agua lleva, y mucha gente en la comunidad ha empezado a pensar que Shanks podría ser en realidad malo, en gran parte por algo que hizo hace poco y luego analizaremos. Por lo que me parece muy interesante realizar este análisis de sus acciones, e intentar saber por dónde va a tirar el personaje. Para ello vamos a analizar sus actuaciones y clasificarlas como buenas, neutras y malas, según mi opinión, claro. Espero que dejes la tuya en los comentarios, y como siempre, con respeto. Al final del vídeo contabilizaremos cuántas acciones parecen, y solo parecen, no tengo la verdad absoluta, buenas, neutras y malas, y daré una conclusión para este tema. Espero que el vídeo os encante, y si es así lleguemos por lo menos a, no sé, 1200 likes, para demostrar amor por Shanks, y también por mí un poquito, para que traiga más análisis así. Y también que te suscribas para probar mi contenido. Un saludo para Katy Cabrejos Díaz, que fue la primera en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos. Vamos a comenzar por el pasado de Shanks, ¿vale, Nakamas? No es lo primero que vimos de él, la verdad. El pasado de Shanks, bueno, una parte de su pasado, es algo que hemos visto recientemente en el flashback de Oden. Realmente no conocemos el origen de este personaje, y tal y como he dicho al principio, no conocemos ni su nombre completo. O sea, solo sabemos que se llama Shanks. Sin apellido, sin un Adi por ahí, sin nada, Nakamas, no sabemos nada de este personaje. Y eso es demasiado sospechosora. Está claro que su nombre va a tener importancia, porque si no, ya nos lo habrían dicho. O al menos eso pienso yo. El caso es que el pasado de Shanks, pues no nos dice mucho, porque el origen no lo conocemos, y sobre su pasado he de decir, y voy a clasificarlo como neutro. Es decir, el pasado que ha tenido Shanks, por lo que hemos visto, que la gran mayoría siguen en el flashback de Oden, no me dice nada de que el personaje sea bueno o malo. Y me explico. Estuvo en la tripulación de Roger, por lo que ha crecido junto a piratas y todo eso, pero vamos, piratas entre comillas buenos. Hay piratas buenos y piratas malos, ¿no? O sea, sabemos que la tripulación de Luffy, pues yo que sé, no son malas personas. La tripulación de Roger, pues tampoco parecían malas personas. La de Shiro Hige, pues tampoco. En cambio sabemos que hay otras tripulaciones en el mundo de One Piece que sí que son malvadas o hacen cosas peores, como yo que sé. Kaido, Big Mom, Eustace Keith, ya me entendéis. El caso es que que Shanks estuviera en la tripulación de Roger, pues no le hace ser bueno ni malo. No se pueden sacar conclusiones de este pasado. Y aún así Shanks podría cambiar, por mucho que de joven se lo haya visto sonriendo, estar feliz junto a Roger y su tripulación, eso no quiere decir que luego no pudiese cambiar el personaje y ser diferente. Y lo más importante, Nakamas, es que no conocemos su origen. O sea, por mucho que tenga una imagen aquí, yo que sé, de estar sonriendo, de ser divertido y todo eso, y por mucho que estuviera en la tripulación del rey de los piratas y llorarse su muerte luego en la ejecución y todo eso, eso no quiere decir que sea bueno. Que veamos un personaje sonreír no lo convierte en bueno. Que veamos un personaje hacer algo malo no lo convierte siempre en malo. Y que Shanks tenga esa apariencia de ser bueno durante tantos años, quién sabe, Nakamas. O sea, Kurohige, por ejemplo, pasó años con Shirohige, parecía normal, y luego acabó siendo bastante malvado, la verdad, y acabó cargándose a uno de sus Nakamas en la tripulación en la que llevaba, pues, muchísimos años. Así que bueno. En definitiva, Nakamas creo que el pasado de Shanks no nos dice nada. Parecía bueno, pero puede ser bueno y acabar siendo malo. Era un niño, no conocemos nada de su origen, y el único pasado que tenemos es este flashback de Oden en el que aparece junto a Roger. Así que creo que lo que hemos visto de él aquí no nos hace pensar ni que es bueno ni es malo, porque podría cambiar. Y ahora sí, vamos a Villafusa, que es lo primero que vimos de Shanks. Es decir, el primer capítulo del manga en el que salva a Luffy del rey de la costa este, del rey del mar. Y que os voy a contar, Nakamas, o sea, ¿qué vamos a echar en cara aquí? O sea, Shanks es un personaje que conocemos nuevo al principio de la serie y tal, y lo que hace es salvar al protagonista de la muerte, perdiendo incluso su brazo. O sea, Shanks no tenía ningún beneficio propio por salvar a Luffy, por perder el brazo, por enfrentarse a un rey marino de estos y no utilizar el haki a tiempo, o sea, y mucho menos realizar una promesa con él del sombrero de paja, que se convierta en pirata, que algún día se encontrarán y todo eso. Eso ya parece más profético sobre Joy Boy y todo lo que está pasando ahora en los Roads que otra cosa. Así que, ¿qué voy a decir, Nakamas? Este acto hay que clasificarlo como bueno, obviamente. O sea, desde el primer capítulo del manga, este personaje salvando al protagonista la vida. O sea, ¿qué vas a pensar de él? Pues que es bueno. O sea, aquí no hay más lecturas, Nakamas, lo siento. Vamos con el siguiente acto, Nakamas, y es un encuentro con Ace. Realmente aquí no creo que haya nada diferente, vemos un Shanks que es muy parecido a cómo era de pequeño en el pasado, aunque esto apareció mucho antes que su pasado en el anime. Vemos una persona sonriente que está ahí de fiesta, que sin querer le animaron dos brazos cuando debía tener uno. Y nada, estamos viendo a Shanks con su tripulación, y realmente está de fiesta y bebiendo y teniendo simpatía, que mínimo que tener simpatía con el que es el hijo de que fue su capitán, Goldie Roger. Así que vemos a Shanks con el hijo de Goldie Roger simplemente charlando, simplemente de fiesta, y creo que esto lo podemos clasificar como neutro. Es decir, si Shanks fuese malo o tuviese algo en contra de algún personaje, creo que daría igual esta reunión con Ace porque, vamos, es el hijo de que fue su capitán, no le interesaría para nada animistarse con él, ni atacarle, ni nada. Entonces, bueno, creo que esto no nos dice nada, simplemente es una escena en la que están ahí de fiesta un poco hablando. Ni siquiera se nos dice que se hablen demasiado, ni nada de que su padre fue Goldie Roger y todo eso. Simplemente es una escena que se les ve ahí bebiendo y punto. Así que como no tiene trascendencia voy a decir que es neutro y ya está. Neutro tirando a bueno porque, bueno, vemos a Shanks con su típica sonrisa, pasándolo bien y todo eso, y al parecer una persona así, pues no parece que sea malvada. Pero analicemos el siguiente. La reunión con Mihawk. Estamos viendo como Shanks se reúne con un Shichibukai, eso es importante, pero es un viejo amigo también. Shanks estará comentando junto a Mihawk la recompensa de Luffy, los primeros 30 millones de recompensa que tuvo Luffy, tras vencer a Arlong y a unos cuantos piratas en el S-Blue, Baggy, Krieg, Kuro, y Shanks simplemente lo que hace es festejarlo. Festeja que Luffy, el chico con el que hizo la promesa y al que le encomendó el sombrero de paja, pues tenga su primera recompensa. Y de la relación entre Shanks y Mihawk, pues realmente creo que son buenos amigos, tuvieron duelos en el pasado y todo eso, solían pelear, pero ya está. No creo que a Shanks le interese mucho, muchísimo en plan por interés llevarse con Mihawk, porque sea Shichibukai y sea poderoso, creo que realmente hay amistad entre ellos, y Shanks pues como siempre está algo más borracho, pero está ahí de fiesta con todos como siempre, así que vamos, no hay mucho que analizar Nakamas, y como tampoco es tan trascendente, pues lo he dejado como neutro. Vamos con lo siguiente Nakamas, y es el Shanks vs. Shirohige. Aquí vemos a dos yonkos encontrarse por primera vez en One Piece, nunca habíamos visto algo así, y fue un encuentro muy épico, ya lo sabéis, utilizando haki, el cielo se partía y todo eso, pero vamos a pensar en las intenciones de Shanks al ir al Moby Dick, al barco de Shirohige. Y es que Shanks va preocupándose por Shirohige, es decir, Shanks va a hablar con Shirohige para aconsejarle sobre Kurohige, para que Ace deje de perseguirle. Quiero decir que a Shanks se le ve preocupado de verdad, o sea, ¿para qué va a ir hasta allí un yonko sabiendo que la marina les puede investigar, sabiendo que no deberían juntarse dos yonkos porque podrían ser atacados de alguna forma por la marina, que estos se enteran de todo y todo eso, y aún así Shanks se arriesga a ir en persona después de enviarle una carta a Shirohige preocupándose por él y por Ace, se arriesga a ir en persona a entrar al barco de un yonko completamente solo, delante de toda la tripulación del yonko, y simplemente hablar con él y preocuparse. Así que ¿qué os voy a decir Nakamas? Esto lo voy a clasificar como bueno, obviamente. Que se reúna con Mihawk o con Ace en algún momento, pues me parece neutro, no es trascendente, pero que veamos a Shanks ir a hablar con otro yonko para preocuparse de su situación, de un problema que tiene él en su tripulación, de Kurohige, que matara a un Nakama, que es capaz y todo eso, y que Ace le esté persiguiendo, pues me parece de ir a ayudar a otra persona. Así que me parece algo bueno. Que luego pelea un poco con Shirohige, pues bueno, pues chocan las armas ahí con Haki y ya ves tú, tampoco fueron a matarse, ¿sabes? Así que me parece que Shanks en este caso sería bueno, este acto es bueno, y no hay más lecturas Nakamas. Algo que sí me parece muy interesante, es que Shirohige cuando Shanks le ofrece ayuda, pues se siente bastante, ¿no? Insultado por así decirlo, y es que si lo pensáis, claro, cuando Shanks era pequeño, Shirohige le conoció ahí a Shanks de niño, en el flashback de Oden, y veíamos como Shanks simplemente era un niño en la tripulación de Roger, mientras que el gran Shirohige peleaba con Roger. Y ahora Shirohige acaba utilizando su arma para pelear con ese niño en la tripulación de Roger. Quiero decir, a Shirohige le chocaría bastante que venga el niño de la tripulación que conocí hace mucho tiempo a aconsejarle sobre su tripulación, a aconsejarle sobre Marshall D. Teach, Shirohige y todo eso. Así que entiendo que Shirohige se sintiese ahí un poco ofendido. El caso es que esto Nakamas, pues creo que es bueno para Shanks, creo que es bueno del personaje y simplemente está preocupándose por otra persona. Así que, bueno. Ahora Nakamas vamos con este acto en la guerra de Marineford y es salvar a Kobi. Aquí voy a ser muy claro a Nakamas y parece que a las cosas buenas les voy a dedicar poquito tiempo y a las malas mucho tiempo. Pero no es así, ya lo veréis Nakamas, es que las malas se merecen más comentarios y las buenas pues son bastante claras Nakamas. O sea, salvar al protagonista es bastante claro de que es algo bueno, ¿no? Y aquí salvar a Kobi también, o sea, vale, Shanks está salvando a un Marine, pero no, está salvando a alguien inocente. Puede ser un Marine, vale, pero es que no deja de ser una persona y que Shanks salve a un Marine o una persona normal o a quien sea que estaba comportándose de forma, no sé, pacífica para parar la guerra quiere decir que Shanks es buena persona. Hay algo sospechoso y es que Shanks, por ejemplo, no ataca a Kainu, pero vamos, no atacó a Kainu, pero tampoco a Sengoku, tampoco a Kizaru. Realmente Shanks no se enfrentó con nadie, iba pacifista total y en este acto que estamos analizando simplemente vemos a Shanks salvar la vida de una persona inocente, una persona que, aunque sea Marine y Shanks sea pirata, solo quería que no hubiese más muertes en la guerra y que dio ese mensaje y que por ello a Kainu lo quería matar, algo bastante injusto. Así que que Shanks salve a esta persona me parece algo completamente bueno. Y ahora nakamas vamos con una de las cosas más sospechosas y es parar a Kainu y detener la guerra. Y esto está claro que yo lo clasifico al menos como malo, malo o muy sospechoso, ¿vale? Y en esta parte del vídeo todo el mundo va a tener sus teorías, su pensamiento, es normal nakamas dejarme en comentarios vuestra opinión, es normal que aquí cada uno piense de una manera, ¿vale? Yo quiero decir que esto a mí me parece sospechoso y me parece algo ya que lo clasifico como malo, como de que el personaje pueda ser malo o sospechoso al menos, vamos a ver. Sí que es verdad que Shanks aquí tenía la oportunidad de destruir la Marina completamente, es decir, Shanks es un yonko, Sirugic es un yonko y Kaido es un yonko. Son tres yonkos que podrían acabar con el cuartel general de la Marina no es tan fuerte como un almirante, que un almirante es más fuerte que un yonko y para eso tengo este vídeo aquí arriba para que lo veáis y me dejéis ahí vuestra opinión, además es un vídeo bastante interesante así que te recomiendo verlo analizando el poder de los almirantes respecto a los yonko. Nakamas, al menos para mí no hay duda de que si Kaido, Shanks y Shirohige estaban en Marineford, ahora mismo no habría Marina pero vamos, no habría ni un cacho de piedra de Marineford. El caso es que mientras que Shirohige está yendo hacia Marineford para ir a salvar a Ace, Shanks detiene a Kaido el cual también iba a Marineford que luego ya allí en el campo de batalla Kaido lo que haga es aliarse con la Marina para matar a Shirohige. En todo caso Kaido pelearía con Shirohige y los Marines se pelearían con las tripulaciones de estos, vamos, digo yo. El caso es que Shanks le para los pies a Kaido y consigue que no vaya a Marineford y luego Shanks aparece como si nada sin un rasguño en la guerra de Marineford ya por el final con lo que hemos dicho de Kaido, Nukobi y todo eso. Sí que es verdad que si a Shanks le interesase que hubiese más Kao y como he dicho destruir la Marina entonces habría dejado pasar a Kaido pero claro, esta es otra cosa Nakamas en este momento Shanks no podría estar defendiendo a la Marina quiero que lo veáis de esta forma porque yo desde hace tiempo lo he pensado así y este es uno de los actos más polémicos de Shanks y por lo tanto los comentarios que voy a utilizar ahora los he pensado hace mucho pero creo que otras personas también lo pueden pensar Shanks le estaba salvando la vida a la Marina un poco a lo mejor no indirectamente a lo mejor él no quería pero Shanks le salvó la vida a la Marina y me explico Shanks paró a Kaido el cual si iba a Marineford se iba a liar muchísimo ya lo he dicho vale, Kaido quería matar a Shirohige pero quién te dice que luego Kaido no acaba con la Marina con los almirantes o con lo que sea porque le están atacando o sea, lo podría hacer podría haber habido en Marineford dos Yonkos tres con Shanks liándola y Shanks impidió eso impidió de primera manera que si juntasen tanto Shirohige como Kaido y luego Shanks llega cuando ya la guerra está muy avanzada cuando ha muerto mucha gente tanto en la tripulación de Shirohige y sus aliados y todo eso como Marines y cuando están todos heridos está incluso Barba Negra por ahí otro Yonko ahora claro llega Shanks y dice que no que no hay más conflicto pero ¿por qué? Shanks les está salvando la vida a la Marina porque directamente si él quisiese pelear acabarían ya con todos o sea, sería una remontada de la tripulación de Shirohige junto a Shanks y acabarían con la Marina para siempre así que Shanks lo primero que hace es hacer que Kaido no vaya hasta Marineford una persona tan poderosa y violenta como Kaido y luego aparece él y detiene la guerra y a lo mejor parece que estoy exagerando y ya he dicho antes en el anterior punto que sí, que Shanks parece un buenazo parece que no quiere más muertes y que quiere lo mismo que Kobe y por eso le salvó la vida pero es que este era el mejor momento para acabar con la Marina si tanto está la Marina detrás de Kaido de Shirohige de Big Mom del propio Shanks si tanto la Marina es una organización mala y Shanks debería conocer que esta organización es mala y hace daño a la gente y comete injusticias entonces si Shanks sabe todo esto ¿por qué no acaba con la Marina y luego acaba también con el gobierno mundial o con lo que sea? o bueno por lo menos acabar con la Marina aquí saber que estaban ahí dos Junkos presentes dejar a otro Junko llegar y no acabar con la Marina o sea, no lo entiendo así que resumiendo mucho Nakamas detuvo a Kaido para que no llegase a Marineford también iba a pelear con Shirohige no solo con la Marina y también cuando llegó a él con la batalla ya pues en tablas prácticamente con muchas muertes llegó otro Junko otro que debería sumarse entre comillas a la tripulación de Shirohige para remontar y lo que hizo es decir que no que se retiraba todo el mundo que no había más peleas tal y como digo que Kaido no piense lo que quiera para mí me parece sospechoso y vamos con otro punto sospechoso Nakamas la reunión con el Gorosei ahora me vais a decir también que me voy a tirar dos horas explicando algo malo porque sí la reunión con el Gorosei para mí es malo la lectura que yo doy es que Shanks aquí sí que parece malo o podemos por lo menos pensar que lo es y podemos decir venga puedo sospechar aquí algo tal y como he dicho en el anterior punto pues cada uno tendrá su lectura ¿vale? para mí esto es malo y es normal que a los puntos malos les dedique más tiempo porque hay más conjeturas y hay más que hablar y más que yo que sé intentar discernir vamos a ver Nakamas de repente vemos a Shanks un yonko que se reúne con el Gorosei lo que ya te impacta durante el reverie es decir cuando todos los reyes de los reinos que forman el gobierno mundial todos estos reyes importantes estaban en Mariyo va Shanks y se planta allí a decir que tiene que hablar de cierto pirata pero vamos a ver que están haciendo un reverie que están hablando de las cosas más importantes del mundo la gente política más importante del mundo de One Piece estos reyes de los reinos del gobierno mundial y vienes tú con todo tu pelo rojo y te pones a hablar con el Gorosei a 100 metros ¿por qué Nakamas? ¿por qué? es que además parece un chivato Shanks parece un sapo y vale queda bastante tonto decir esto pero a ver vamos a pensarlo Shanks de repente va ahí a hablar de cierto pirata ¿y tú? ¿qué haces ahí? si tú eres un pirata si tú eres un yonko ¿por qué te tapas la cara? vienes aquí con tu capita que no se te vea no quieres que nadie te reconozca y eres un yonko en la habitación de los tíos que mandan en el mundo de One Piece que son del gobierno mundial y te pones a hablar de un pirata pero si tú eres un pirata ¿qué tienes que hablar de otro pirata? ¿les vas a aconsejar como hiciste con Shiro Hige para salvar la vida del gobierno mundial? eso sería malo ¿les vas a advertir de que esa persona va a hacer algo malo? pues también les ayudas en cualquier caso la conversación que tenga Shanks con el Gorosei es muy difícil leerla como que es algo bueno o positivo para los piratas o para Luffy o para Shanks y no sé Nakamas no logro imaginar porque si no comentaría algo de un pirata y también hay que tener en cuenta que si Shanks se encuentra allí aparte de ir tapado y todo eso que no se le vea la cara si el Gorosei le permite estar a 100 metros de los reyes del gobierno mundial y todo eso los reyes de los reinos del gobierno mundial es que a Shanks no lo consideran una amenaza quiero decir tú no vas a meter a Kaido en esa sala a hablar tú no vas a meter a Big Mom en esa sala también a hablar aparte porque no caben y Kuljide tampoco no lo vas a meter ahí a hablar contigo en cambio con Shanks se hicieron esto ¿por qué? ¿por qué con Shanks pueden hablar y con el resto de Yonkos no? porque ya tiene que haber una relación de antes al menos es lo que pienso yo ahora Nakamas así hablando un poco de todo y para teorizar un poco ¿vale? cada uno que piense lo que quiera pero vamos si hablan con Shanks ahí como si nada y con otro Yonkos no lo harían es que ya tienen relación de antes y ya se conocen por alguna cosa y si Shanks está en esa sala es que no lo consideran amenaza porque le tienen a 100 metros de todos los reyes y vamos es así Nakamas mucho tendrían que confiar en él y vale puede ser que Shanks sea increíblemente poderoso sea el hombre más fuerte del mundo de One Piece a la que no estaba Barba Blanca o Kaido o lo que sea o puede que no se trate de poder puede que tenga información muy importante que afecta al gobierno mundial es una de las cosas que yo creo o incluso información sobre el cuarto Roaz que puede ser el que tenga él y por ello Gorosei en lugar de tener una actitud negativa con él o violenta no le atacan ya que les podría estar amenazando con información les podría estar amenazando con algo del Roaz Ponegly para entregárselo a otro pirata y que llegue a Laftel y destaparles a todos aún así me parece sospechoso que Shanks vaya y se tape la cara y si fuera un pirata orgulloso de estar hablando con el Gorosei de estar hablando con la gente que manda en el mundo de One Piece iría con la cara descubierta diciendo mira soy un pirata y mira donde he llegado puedo dominar el mundo puedo hablar con esta gente que con su organización malvada aunque vayan de buenos están dominando el mundo y cuando fue a hablar con Shirohige por ejemplo ni se tapó la cara cuando era algo que no podía hacer un Yonko juntándose con otro Yonko en cambio aquí se tapa la cara y en Akamas ya he dicho todo lo que tiene que hablar sobre este punto y creo que esto es lo que más dispara todas las teorías sobre que Shanks puede ser malo Shanks reuniéndose con el Gorosei durante el Reverie con todos los reyes cerca y para hablar de cierto pirata que podría ser como lo de Kurohige ir al Moby Dick hablar de él como hizo con Shirohige vale pero tú para qué vas a advertir a la Marina al gobierno mundial de lo que pasa con Kurohige o sea ¿en qué te beneficia? en nada Nakamas puedes pensar que Shanks le guarda mucho rencor a Kurohige por todo lo que ha hecho por la cicatriz que él mismo tiene en el ojo y decir mira voy a poner a todo el mundo en tu contra Kurohige voy a hablar con el Gorosei para que vayan a por ti pero ya me parecería muy raro ver a Shanks haciendo un acto vengativo de esa forma no solo ir a pelear él con Kurohige sino poner a todo el mundo en su contra o sea me parece algo cobarde y no lo veo Nakamas el caso es que este va a ser el punto más comentado espero que deje vuestra opinión en los comentarios porque aquí Shanks parece muy sospechoso por último Nakamas quiero hablar de otra cosa que Shanks hace mucho y es reaccionar a las recompensas de Luffy y esto también lo clasificó como bueno esto lo ha hecho en varias ocasiones durante toda la serie antes lo he nombrado con lo de Mihawk y tal la fiesta que hacía pero es que hay que analizarlo porque sale bastantes veces al final del arco de Whole Cake también lo hacía y es que hay que decir que Shanks siempre ha reaccionado con una sonrisa a las recompensas de Luffy y esto pues le hace parecer bueno y este acto es bueno obviamente es muy difícil pensar mal de Shanks en esta situación encontrarle otra lectura a estos actos o sea que sonría por la recompensa de Luffy que vamos a pensar aquí no vamos a pensar que todo es malo como los últimos dos puntos o sea aquí no hay lectura el que Shanks esté preparando a Luffy para que sea su aliado y pelee por sus intereses y todo eso como Madara y Tobi pues no simplemente Shanks se alegra de Luffy y se alegra de que el chico con el que hizo una promesa esté avanzando en el mundo de la piratería así que creo que no que si somos subjetivos no hay más lecturas y bueno Nakamas llegamos más o menos a la conclusión del vídeo de las nueve apariciones o acciones de Shanks que ha analizado y clasificado he clasificado tres como neutras cuatro como buenas y tan solo dos de ellas como malas salvar a Luffy y su promesa nos inclinan a pensar enormemente desde el principio de la serie vamos que Shanks es bueno como no va a ser bueno este personaje y le amamos pero Nakamas también hay que pensar concluyendo ya con el vídeo que tiene dos manchas en su historial muy grandes que he clasificado como malas de tener la guerra con todo de su parte y su tripulación al 100% para hacerle pagar a la marina por sus crímenes por acabar con inocentes por permitir según qué delitos depende de quién los haga que el mundo esté gobernado por gente malvada como los tenryubitos que asesinasen a Ace el hijo del que fue su capitán y también reunirse como si nada con el Gorosei durante un reverie tapándose la cara para hablar de un pirata es muy 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 sospechoso según mi opinión y por lo que he visto por parte del fandom entonces vale llevamos 20 años que está claro que Shanks parece bueno pero tiene dos manchas en su historial muy graves esas dos manchas incluso solo con lo de Gorosei han disparado las teorías puede que Shanks en realidad sí que sea malvado pese a sus otras acciones y es muy complicado justificar su reunión con el Gorosei teniendo en cuenta que nos falta mucha información como he dicho al principio del vídeo incluso su nombre completo mi conclusión para todo esto Nakamas es que Shanks desde hace más de 20 años ha parecido bueno y es casi seguro que lo seguirá siendo y no habrá un plot twist pero porque está claro que hay un pero podría ocurrir que en un futuro descubramos sus verdaderas intenciones y que el personaje no sea lo que parece lo que haría un giro muy interesante a la historia en mi opinión Shanks acabará siendo bueno puede que lo de Gorosei tan solo fuese para volvernos locos a los fans dudar de él un poco y crear expectación y es algo que de alguna u otra forma podría justificarse y explicarse en un futuro también de alguna forma al fin y al cabo es One Piece y creo que todo puede pasar pero también hay que pensar que nos falta mucha información que si se nos da en un futuro puede explicar todo como siempre ¿qué pensáis vosotros Nakamas? estoy deseando leer vuestra opinión en la caja de comentarios así que no dudéis y bajad ya mismo a escribirla y ya de paso dejar un buen like para que lleguemos a los 1200 likes Nakamas y entrega más vídeos de este tipo espero que el vídeo os haya gustado y os dejo por aquí a la derecha otro vídeo que también podría gustaros además de dejaros por aquí al izquierdo del botón para que os unáis a mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!